4 para Carlos del Pórtico, la 2 para Tomás Castro, la 6 Matías Elizamburu y la 3 para Lucas Salván, en la mitad de la cancha cola 8 Matías Macharoli la 5 para David Barea, 10 para Frank Los capitanes se saludaron por el lado de empleados, el equipo, el capitán Barea por el lado del fortín, el arquero Néstor Ramírez Amigos, comenzó a rodar, ahí está cerrando también por este costado buscando hacia dentro, viene para Barea, va con el número 5 sacando la pelota hacia el círculo central el balón que viene para Carrizo, intenta dominar la pelota, la va pidiendo también Macharoli por otro, el balón que viene para Daniel Sánchez la tiene Sánchez, la quiere meter en cortada, echa en cortada hacia adentro, está el primero y está Piacente, gol, Bianciotto, gol gol, gol Bianciotto, hacia Daniel Sánchez, Sánchez mete una bocha, bárbara, buscándolo a Ferrara va a Ferrara, echa el centro, el punto del penal, y estaba Bianciotto otra vez el conejo viene para Bianciotto, Alejandro quedó bollando en el área está el segundo, gol 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 en ese sector, en el rincón izquierdo tendrá que hacer Echari, lateral, ya lo hace viene para el jugador Longini, se va apoyando en Álvarez, otra vez levanta la pelota buscándolo, ahí Echari va corriendo el número 3, el rechazo va marcando también Álvarez, echa el centro, Álvarez en el segundo, está gol, gol el fortín señores, aquí en el Ricardo Sánchez, ante el poco público que ha venido ahí está Ferrara, gol gol el partido mover a empleados y se va a terminar el partido, aquí en el Ricardo Sánchez decíamos, ante el poco público que se animó a desafiarle al clima ahí está, el final señores, final pero algo va a pasar, algo pasa con Navarro, a ver si lo tengo, lo tengo Damián ya sí, Damián vamos, estoy desde la puerta del vestuario, todavía están cerrados, estamos a la espera de que nos pueden abrir la puerta, pero bueno, hubo simplemente algún encontronazo reticamos reticamos